La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza 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 de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza Go! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo! ¡Si te recuerdo! L'avevo visto con Juniors ¡Eh, no, eh, no! ¡Oh! ¡Vai! 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 ¡No portiamoli in área! ¡Vai! ¡Vai! ¡Bravo! 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 ¡Vai! 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 ¡P felicdas! ¡Vai! ¡B felicidades! ¡Kao! Bueno, pero Voglusem los. Pero repito. ¿Sabes como nos interesaba hoy? ¡Vincen! ¡Viva, viva, viva! ¡Va, ducha! ¡Va, ducha! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Yo, ahora, estas partidas de fin del campeonato lo haré siempre jugado en el oro. ¡Sotto! 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 ¡Bien! 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 ¡A mí no me ha capido! ¡Te la spieghi Robbo! ¡Arbitro te la spieghi! ...con el número 16, Ginocchio Emanuele. ...con el número 3, Palmieri, con el número 13, Beneduzer. ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Va! 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 ¡Chi ha spuso! ¡ when I y en mires un plato... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! No, no! ¡A él agio pasado! ¡J 완~! ¡No! ¡No! ¡Es pienso, ¡que에 grade! A parte el hecho de que no era el último, pero digamos que no hubiera visto así. ¡Bravo! ¡Coregioso! ¡Ahhh! ¡Va a un árbitro! ¡Va a un árbitro! ¡Se van a un árbitro lo podría cambiar la partida! ¡Sí, sí! ¡Poi un tiro fatto dentro de un árbitro, así, en un ángulo ahí! ¡Es mi hasta una roba de bono! ¿Quién se ha fatto la spesa era el negro, el negro, después el negro? ¡Sí! ¡Eres siempre infi de los negros! ¡Ah! 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 ¡Cos de ahora! ¡No pasa! ¡Ahh! ¡Ah! ¡In realidad está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡No, no! ¡Gracias! ¡No, no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.